Este es el siglo XXI, de inmediato conversamos con Manuel Cabral X, presidente del Conep. La verdad es que el trabajo que hacemos en el Conep no podía hacerse sin los grandes comunicadores que hay en la República Dominicana. Entonces siempre aprovechamos esta oportunidad para tratar socialmente, quizás de una manera relajada e informal, discutir y hablar y ver que realmente tenemos muchos temas comunes y muchos retos comunes. ¿Cómo califica la economía de este año y qué se espera para el próximo? Mira, yo creo que este año ha sido un año donde el sector externo ha sido bastante complicado por todo el tema de la crisis de los commodities, del tema del petróleo. Eso ha impactado de manera importante a todo el mundo y a la República Dominicana. Entonces espero dentro de todo la República Dominicana ha podido mantener esa estabilidad macroeconómica que ha mantenido en los últimos años. Creo que todavía falta mucho con el tema de la microeconomía, del tema de la competitividad, del tema del cambio de modelo. Creo que en eso todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Y entendemos que el reto que tenemos en el 2011, en la primera mitad, es el proceso electoral que vamos a pasar. Digo, perdón, para el 2012, sí. El proceso que vamos a pasar electoral creo que, aunque es un tema político, es la clave de los negocios también, porque los negocios funcionan cuando se sienten con transparencia y con tranquilidad política. Y yo creo que eso es importante y creo que todos vamos a tener que trabajar en esa dirección para lograr que, a partir de ese nuevo gobierno, afrontemos muchos de los retos que tenemos como país. Al cierre del 2011, ¿cómo califica el sector empresarial este año? Bueno, como acabo de decir, el año del 2011 fue un año con muchas dificultades a nivel de los costos, a nivel de los insumos, el petróleo, los commodities que subieron, pero a la misma vez el país pudo mantener una estabilidad macroeconómica, pudo mantener su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que el 2012 nos vislumbra un año donde empecemos a enfrentar esos temas que son difíciles para cambiar ese modelo económico. Mañana se espera la escogencia de los miembros de las tres altas cortes del país. ¿Qué espera el sector empresarial a la repetición? Bueno, nosotros, como dijimos la semana pasada, nos hubiera gustado que se hubiera hecho una lista corta de quiénes son los candidatos para poder digerir de manera y ver con detalle la capacidad de esos magistrados, ¿no? Y que no había tampoco hay premura en todas las cortes iguales. O sea, la premura está en el sector, en la Corte Electoral, ¿no? Superior Electoral, y las otras ya están funcionando. O sea, que no había esa premura necesariamente con el tema de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Entonces, ojalá que se pudiera sacar una lista corta para nosotros poder, para que la sociedad en general pueda evaluar, en vez de pasar de 200 y pico de candidatos a unos cuantos, que hagamos una lista corta de tres, por ejemplo, por corte. Entonces, ojalá que pudiéramos pasar por ese proceso. Aunque, obviamente, lo que se está haciendo ha sido dentro del marco de toda la legalidad, creo que más transparencia a daño, daño no le va a hacer a absolutamente nadie. O sea, que ojalá que pudiéramos tomar ese paso. Además del tema electoral el próximo año, ¿qué otras cosas debe enfrentar o enfrentará el sector empresarial para mantenerse a corte, digamos, con las exigencias o a nivel con otras demandas de países de la región? Sí, yo creo que el tema de la competitividad tiene que tomarse. Por eso, en la convención empresarial que recién finalizamos, los candidatos que estuvieron ahí, le pudimos expresar que fue un gran logro del CONEP, esa gran convención empresarial. Lo que recolectamos a nivel nacional, provincial, regional, del sentir del empresariado. Y creo que vamos a tener que tomar en serio el tema del cambio de modelo económico, de cómo podemos poner esos sectores productivos a trabajar. Y eso va a implicar un sinnúmero de transformaciones a nivel de leyes, a nivel del código laboral, seguir mejorando en el tema electoral, la institucionalidad, la seguridad, educación. Yo creo que todos esos son temas difíciles, pero que hay que afrontar con cualquier gobierno nuevo que venga en la República Dominicana. Muchas gracias. Manuel Díez Cabral, presidente del CONEP, califica el año 2011 como un año de muchas dificultades para el sector empresarial. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias. 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 Gracias.